Sí, hace menos de una semana estuve pasando por ese caso, en la clínica que estaba me dijeron que me iban a mandar prontamente a Salud Pública porque este barrio, la mano de mi familia, este barrio lo necesita porque han salido. una cuanta persona con el dengue, incluso en mi casa han salido tres personas y cuatro conmigo, en la misma situación del dengue. Cuatro en la familia tuya con dengue. Ahí mismo, en esa casa que se ve, mira ese muchacho que viene ahí, vive allá en la casa y también tiene el dengue, míralo como está. ¿Y no ha venido, Salud Pública no ha venido fumigar ni interesarse? No, siempre me dicen que viene y no ha venido nada porque fui a la clínica y duré cuatro días internos, no hacen, esos fuertes fines me dieron de alta. Fue como el domingo por ahí. ¿Y de dónde viene la problemática de los mosquitos? Viene de estos, miren, miren como usted puede grabar usted mismo, su punto de vista, miren cómo está eso ahí que se parece un desperdicio y todos esos mosquitos que se acumulan por ahí, como usted puede grabar, la casa está ahí mismo y nos ha hecho un daño mayor para la familia y para la comunidad del barrio. ¿El nombre es tuyo? El Eduardo Ramos. Sí, señor. ¿Cuántos días duraste internos? 11 días internos. ¿En dónde? En el hospital. ¿Y cuándo te dieron de alta? Eso fue... ¿Sinco de dos semanas? Dos semanas. ¿Cuántos casos de dengue por aquí ya han ocurrido? Han ocurrido, o sea, en la casa ya cuatro. A varios de la niña le han pasado. ¿En una sola casa? En la misma, la que yo le digo, somos cuatro. Ok. Así es. ¿El nombre es tuyo? Mi nombre es Ramos. ¿Qué? 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 ¡Gracias!